¡Seguimos con la Kermes Oaxaqueña! ¡Festejamos un aniversario más de la Revolución Mexicana! ¡Este martes 19 de noviembre de 2019! ¡El lienzo Charro Casino Santa Rosa! ¡De Apobaca Nuevo León! ¡Se simbrará con el poder de la Number One de Oaxaca! ¡Los Rayos de Oaxaca! ¡Hoy te vine a buscar y porque ya no ha vuelto! ¡Después de su éxito es aquí va por la Unión Americana! ¡Checa! ¡Desde Santo Reyes, Tepequillo, Oaxaca! ¡La Dinastía Martínez! ¡Los Rayos de Oaxaca! ¡Que dure es llevar tanto sentir! ¡Y todo lo que ya no te pude decir! ¡Los Rayos! ¡Los Rayos de Oaxaca! ¡Y llegaron los perones, mija! ¡Los Don Barguán! ¡Y haciéndole los honores! ¡De San Nicolás de los Garza Nuevo León! ¡Para compartir el escenario se presenta! ¡La herencia del Rey! ¡La herencia de la Cumbia! ¡Con ritmo sabe! ¡La herencia del Rey! ¡Evento 100% confirmado! ¡Y abriendo al baile! ¡El grupo La Rienda de Oaxaca! ¡Seguimos con la promoción de cervezas al 2x1 de 7 a 9 de la noche! ¡Ambiente 100% familiar! ¡Estricta vigilancia! ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¡Martes 19 de noviembre en el IESO Charro Casino Santa Rosa de Apodaca Nuevo León! ¡Festejamos la revolución mexicana! ¡Al puritito estilo del Estado de Oaxaca! ¡Te de bonitos en la taquilla del IESO Charro Casino Santa Rosa! ¡Restaurante Tule! ¡Te ayudaría la ranita! ¡Y comedor Jukilita! ¡Preventa! ¡200 pesitos! ¡En taquilla! ¡Un poquito más! ¡Lio! ¡Nos vemos!